Por su parte, Soraya Guerrero muy molesta decide enviarle un claro mensaje al padre de la segunda hija de Andrea Bucarán, ya que para ella es poco caballero. Primero, debo decir que yo no defiendo ni ataco a nadie, yo soy profesional y doy mi opinión cuando me la piden por qué trabajo en esto, no es que salgo por metida o por qué se me ocurre. Yo trabajo en esto y nosotros entre los medios somos colegas y damos una opinión porque para eso estamos sentados. Yo soy defensora, sí, de la mujer, de sus derechos, de los niños. Entonces, el señor está equivocado, yo no puedo salir a aplaudir una situación cuando no es aplaudible, cuando él haga algo bueno, tenga la seguridad de que yo se lo voy a poner. De ahí para allá, no sé cuál es el ataque, o sea, ¿qué es lo que el señor quiere que yo diga para que le agrade? Siempre que habla del tema de Andrea Bucarán, lo ataca. Bueno, eso es un problema no solamente de él, eso es un problema cuando la gente es limitada. Nosotros somos dueños de lo que decimos, lo que usted interpreta es lo que su cerebro le da permiso. Entonces, si su cerebro lo limita, ese ya no es mi problema. En todo caso... Pero, Soraya, cada vez que se habla de Alex Moreira o cada vez que usted da una opinión de Alex Moreira, ¿es negativa? Yo, de Alex Moreira, solo me he referido dos veces. Entonces, yo lo que le digo al señor es que si está metido en este mundo ahora y le ha gustado, sépalo manejar. Porque las cosas que haga y que diga no siempre nos va a afectar a nosotros. Seguimos airosas porque ya estamos en una cancha en la que nosotros sabemos manejar la pelota. O sea, usted no, usted ha quedado como un patán, un poco caballero. Asumo yo que debe tener un poquito de vergüenza de tratar mal a una mujer o a una dama que tiene una opinión diferente o que de pronto a usted no le agrada. Porque los términos que utiliza para referirse a mí no son los adecuados. Si no le gustan los medios, si no le gusta que se hable ni bien ni mal, no salga, no exponga, no haga de su vida un circo, no nos dé de comer a nosotros. Y manéjese como lo haría cualquiera, con dos sentidos de frente y maneje puertas adentro su problema. Y así no tiene la opinión de los demás. De boca en boca, Silvana Torres.